¿Lo ve? Sí, sí sabe, sí sabe. Ya. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Freddy Armando Romero Paredes. Hoy voy a hablar sobre la marca de pizzas, Domino's Pizza. Espero que les guste. Durante varios años se supo mantener en órbita e incluso voló a otros confines del mundo. Ha tenido sus altos y sus bajos, sus aciertos y sus hierros. Pero eso no significó para que se bajonee, se amilane, se bajonee o de alguna manera baje la guardia. Siempre se supo mantener y siempre supo dar lo mejor de sí. Hasta ahorita se mantiene vigente. Es tan deliciosa que una Domino's Pizza se devora. A mí, en lo personal, en lo particular, me gusta la Hawaiian Chicken Barbecue. que tiene un acabado, un término, una sazón, una sabor único e irrepetible y que de alguna manera te relaja, te sosiega, de calma, te llena, te satisface, te hace sentir bien y te hace volar por las nubes. Pero aparte de la Hawaiian Chicken Barbecue, hay otros sabores, hay otras pizzas en la carta, en el repertorio, en el menú, que de alguna manera no se quedan atrás y también te hacen sentir bien y te hacen volar por los cielos. Y te dejan un buen sabor de boca, te dejan bien el paladar e incluso propician a que tú vuelvas una y otra vez a probar la misma pizza. E incluso puedes recordar el volante y guardarlo en tu billetera, en tu portadocumentos, en tu monedero para tener memorizado y tener recordado la pizza que te volantearon o que te dieron en el volante para volverla a consumir cuantas veces sea necesario, cuantas veces quieras. Ideal para los fines de Power, donde disfrutas con los que más quieres, tus familiares, tus amigos, tus colegas, la persona más adorada, más querida, más añorada que tienes al lado. E incluso cada pizza hace el momento especial, hace un momento especial que se queda guardado en lo más recóndito de tu corazón, se queda guardado en tu memoria, en tu corazón, en tu alma, corazón y vida. Son momentos gratos que los disfrutas porque juega esa combinación, esa relación, esa analogía de llenar el estómago, empacharte, disfrutar la comida, la sazón y al mismo tiempo disfrutar no solamente del sabor de la pizza, sino del sabor, del cariño de la gente que tienes sentada en la mesa con quienes compartes la pizza. El sabor lo pones con tu actitud, Dómino pone la sazón que lo hace único. Justamente los héroes del sabor que se puede mirar en el afiche, en el volante, en el printy, son no solamente los comensales, sino también toda la gente que está involucrada, que está en el entorno, que juega un papel muy importante para compartir. Están los cocineros, están los repartidores, están los comensales, están los fans, los seguidores, los que están detrás de Dóminos como marca, como producto comercial, como producto de bandera, como un motivo para reunirse. Y los que están, para que tú seas feliz con tu pizza al lado, en la mesa, bien calientita, bien horneadita, bien crocantita, bien sazonadita, para que de alguna manera se te calme la ansiedad, el hambre, y se te caiga el peso de no haber comido por las horas de oficina, de no haber comido por las horas de estudio, de no haber comido por las horas de preocupación que tuviste durante el día. Ese peso que es propio de la ansiedad, es propio de la rutina, es propio del trajín, del quehacer, de la vida misma. Todos los gurús de la gastronomía lo dicen, Dóminos es el plato fuerte. Dóminos es el plato fuerte porque, aparte de la Hawaiian Chicken Barbecue, tiene otras recetas, tiene otros repertorios, tienen otros platos que también se pueden disfrutar, y que también se pueden aprovechar. O sea, Dóminos no, no se enfoca, ni tampoco trabaja, una sola pizza, o dos pizzas. Trabaja varias pizzas, que pueden agradar al público, y pueden calar, en lo más profundo de su ser, en lo más profundo del corazón, pueden calar los huesos, y pueden dejar a uno satisfecho. Dóminos es el plato fuerte porque, de alguna manera, es tan buena la pizza, que, a veces puedes prescindir, de el desayuno, el almuerzo, la comida, y solamente quedarte con una comida al día, hasta el día siguiente. Sí, es cierto que, en su momento, este, hubo el caso de, de, de los comensales, polémicos, pero eso, de alguna manera, lo llegó a superar, y sobrepasó las expectativas. Más bien, ganó adectos, ganó más seguidores, ganó más comensales, se reivindicó, erradicó los errores, fue más comunicacional, fue más estratégico, fue más estadístico, fue, empezó a trabajar, su punta de lanza, y se convirtió, en una marca líder, en pizzas, lo que más importa, ahora, en estos momentos. Y justamente, Domino's Pizza, no solamente, eh, contribuye, aporta, suma, a la sazón, a la alimentación, a la nutrición, de, de los comensales, sino que también, es una marca comercial, que, da trabajo, da empleo, da una ocupación, a, a los que trabajan, para, hacer, la mejor pizza, y hacer el momento grato, al momento que se consume, la pizza. gracias. Muchas gracias a ti, pero yo te pregunto, Freddy, me hablaste, hoy Dios, creo que eres accionista, de Dominus, ¿no? no, es que, pregunta, bueno, cuando se habla, de una marca, eh, de la cual eres fan, de la cual eres testigo, de la cual, eres, este, seguidor, de la cual, eres, eres, eh, ha seguido de cerca, sabes muy bien, uno que otro detalle, o, o te has puesto la camiseta, hablas bien de esa marca, y ves tu testimonio, ese testimonio sirve, para que, gente de tu entorno, gente que conoces, o que conocen, a los que conocen, prueben la pizza, y también, se generen otros testimonios, se generen otras impresiones, se generen otros gustos, se generen otros, otras opiniones, se generen, otras preferencias, con respecto a la, a, a las pizzas, que tiene en el menú, en la carta, Domino Pizza, una pizza líder. Ya, yo te decía eso, ¿por qué? Porque no me hablaste, nada, de lo que es, transformación digital, ¿dónde aplicó, su transformación digital? ¿en cuál de sus procesos, tú que veo, que consumes bastante, la pizza, y sobre todo, esa marca, mejoró? Ya. ¿En cuál de sus procesos? Bueno, Domino Pizza, de alguna manera, este, espérate, ahorita, ahorita, ya, Domino Pizza, si tú entras, si tú entras, a la página, Domino Pizza, si tú entras, a la página, Domino Pizza, vas a ver, vas a apreciar, vas a constatar, vas a apreciar con tus propios ojos, y con todos los sentidos del mundo, que Domino Pizza, mira, en su página web, en lo que se refiere, a marca digital, tiene la geolocalización, de sus tiendas, Domino, más cercanas, tiene el carrito, tiene, la pizza del mes, que es, o no, tiene, este, el botón, que dice, ordena aquí, tiene el adicional del mes, ordena aquí, otro botón, después, tiene otro print, que es solo ver, ordena aquí, tiene botones, y después, este, aplica mucho, lo que es, social networks, trabajo con Facebook, con Twitter, con X, y con Instagram, tiene activo, su libro, de reclamaciones, también, si estás interesado, en las franquicias, puedes hacer click, después, este, también, te ofrece, el, la oportunidad, de celebrar, tus eventos, en, en los locales, de dominos, si, si quieres trabajar, con dominos, unirte al equipo, este, mandas tu correo, a selección, arroba, dominos, fix, dominos, punto, com, punto, p, y te unes, al equipo, de trabajadores, de empleados, de dominos, después, también, te ofrece, método de pago, tres métodos, de pago, efectivo, pago en línea, y, 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 post, eh, que es con tarjeta de débito, con tarjeta de débito, o con tarjeta de crédito, este, pago en línea, eh, lo que se estila, este, con el código QR, con el PLIN, con el YAPE, ¿no? Y, este, también, te dice, cuáles son, sus horarios de atención, cuáles son, el servicio del delivery, y, 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 qué es lo que incluye, la promoción familiar, de 1990, o sea, todo está, bien, bien despachadito, bien arregladito, bien explicadito, bien detalladito, bien, bien masticado, bien saboreado, bien, bien sucinto, bien contundente, y, y bien clarito, para, para que tú te animes, a, a consumir una pizza, incluso, en la esquina, aquí, puedes ordenar en línea, están las promociones, está el, el pizza tracker, que es otra, otra modalidad, te ofrece, el, la versión en inglés, e, 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 incluso, te ofrece, eh, la posibilidad, de que, tu pedido, lo, lo entregue, se entregue a domicilio, o se recoja en tienda, o sea, es, es una marca bien completa, es una marca bien completa, y, es una marca que, vale la pena, consumir, vale la pena, comprar, pero yo, yo te sigo preguntando, Freddy, ya, perfecto, lo que tú estás hablando, eh, se ve mucho, en la parte de estrategia, de marketing, y publicidad, pero yo, la pregunta, la pregunta era, ¿qué aspectos, ha transformado, digitalmente, tú ahorita, has mencionado, varias, pero no me has dicho, qué, bueno, este, de trabajo, a los peruanos, no, bueno, eso no, eso no es una transformación, es parte de, de ser una empresa, una transformación es, por ejemplo, mira, yo sí, yo nunca he consumido endóminos, mis preferencias son otras, pero hay un detalle, no se recordarán ustedes, tal vez eran más jóvenes, eh, hace, diez, cinco años, diez, pongamos ya, diez años, yo tenía que, cualquier cosa que yo quería, hacer un pedido, tenía que llamar por teléfono, ¿Estamos? Ahora, este, por eso, o sea, este, te ofrece las redes sociales, te ofrece Facebook, te ofrece X, te ofrece Instagram, y, y bueno, y, hasta, hasta hay una sección, una cavidad, que dice, contáctanos, tú haces clic en, contáctanos, y, este, y, 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 puedes enviar un correo electrónico, usando esta forma, este, acerca de ti, categoría de correo electrónico, este, tienda, de la que ordenaste, comentarios, es bien, es bien interactivo, bien interactivo, y, y, su feedback, es completo, ya, yo, 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 iba a lo siguiente, mira, Freddy, sin ir muy lejos, tú tienes ahí, un apartado, en una esquina, que dice, ordena en línea, ya, eso, por ejemplo, es un tipo de transformación digital, eso, como me dices, yo he sido cliente, tú, por eso te pregunto, hace 10 años, ¿podías hacer ese pedido, esa orden en línea? No, 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 no podía, porque la internet, la tecnología, el mundo digital, está en pañales, por eso, entonces, eso, ese pedido en línea, es una transformación digital, ahora, también, eh, estoy viendo que hay, que tiene una app, especial, ¿no? Y acá, tiene una aplicación que tú puedes descargar, y según los clientes, dice que es muy funcional, ¿no? Por ahí también puedes hacer pedidos, eso, es otra transformación digital, eso son innovaciones que ha hecho, en su, en su proceso de, pedido, hay otra transformación que tal vez, como cliente, me lo vas a confirmar, dice, usa los datos que tú dejas, seguramente, por, por las redes sociales, o por contáctenos, como tú mencionaste, usa esa información, para mejorar la experiencia, del cliente, es, es ahí, donde va haciéndote algunas, recomendaciones, ¿no? Como que te va diciendo también, mira, por si acaso, si a ti te gusta la pizza hawaiana, también tenemos acá una combinación de pizza hawaiana con barbecue, ¿no? Por ahí te va recomendando, muy parecido a otra plataforma que ha escogido uno de sus compañeros, también seguramente ya nos va a exponer, ¿no? Entonces, ese análisis que hace, porque tú, por ejemplo, como eres cliente, has hecho muchos pedidos, estamos, hay un historial tuyo de pedidos, entonces, esa información es muy valiosa para Dominos Pizza, porque va a decir, mira, hace un mes, o en un mes, Freddy, por ejemplo, compra, tres pizzas, ya, de diferentes tipos, entonces, yo ya voy analizando como Dominos, digo, a ver, mira, compró la quincena, ese tipo de pizzas, tal vez el mes, en ese mismo mes, el día 20, compró este tipo, y así sucesivamente, entonces veo, ¿cuál es la similitud entre esas tres pizzas? Mira, a todos les he agregado queso, extra, entonces yo puedo decirte, tengo una pizza, ¿no? X, ya he incluido el queso extra, entonces, por ahí tal vez, como yo sé que tú le agregas siempre, vas a tener esa opción de decir, ya, perfecto, me lo llevo, ¿por qué? Claro, porque veo ya, como te digo, ahí, con la información que dejamos, pueden analizar, y es más, seguramente ahorita ya te va a salir mucha propaganda de pizzas, porque acabas de googlear, ¿no? Claro, a través de los cookies. A través de las cookies, claro. Sí. Eso, eso es. Incluso tiene muy buena, muy buena atención al cliente, tiene muy buen servicio al cliente. Ya, justamente acá una opción que me dice, ¿no? Mejoró la experiencia del cliente. Claro. Esa, por ejemplo, es otra transformación. Es otra transformación, porque es este, un sondeo por venta. Claro, y también como tú dices, te da el feedback, ¿no? De inmediato, no lo sé, pero ahí recomiendan también que sí da. Esas son algunas opiniones de clientes. Y como tú acabas de también verificar y de confirmar que sí, eso es real. Bien, entonces, esas mejoras tienes. Mejora o transformación en lo que son pedidos en línea, ahora también pedidos a través del móvil, ¿no? El tema del uso de Big Data e inteligencia artificial. Eso es lo que chicos tienen que exponer ustedes, los que les falta, porque yo quiero transformación. ¿Qué se dio? En el Netflix, por ejemplo, me dirán, Miss comenzó, ¿qué se dice? Alquilando. ¿Alquilando qué? Alquilando, digamos, CDs. Ya, pero hoy en día, ¿alquila? Ya no, Miss, ahora ya la transformación hizo que haga tan, 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 tan. Bien, esos son los aspectos que tienen que evaluar y en su exposición. Por eso les he dado yo 20 minutos, hasta un poquito más, ¿no? Porque quiero que investiguen. Si bien es cierto, yo por eso te decía, Freddy, tú eres accionista de dos meses, porque me has hablado maravillas. A mí me gusta, cuando yo hablo de una marca, a mí me gusta dar testimonio de lo que he visto, de lo que he probado, de lo que he constatado, de lo que, de lo que, de lo que yo he vivido con esa marca. Claro, pero aquí no estamos para el tema de testimonio, sino para qué innovaciones a través de tu experiencia se han dado. Eso es lo que quería más o menos que, que vean. Conmigo no es tanto, como te digo, ya me has dado, sí, me has dado la, la opción de querer ahorita comer pizza, tal vez de dominos mismo, ya, ya me has despertado, serés buen vendedor. Por ahí, este, por ahí vas bien. Pero la idea no, no era tanto eso, sino, eh, qué cosas de, de lo que han escogido ustedes, ha generado transformación, y transformación digital, ¿no? Lo mejor de todo es, es una marca sana, que aporta, contribuye, y suma al Perú, al país, ¿no? Y a otros, confines, a otros lares, eso es lo que se rescata. Ya, pues, sí, puede ser, ese es un, un valor agregado, podríamos decir. Exacto. Muy bien.